Cambió mucho el concepto de agregado de valor a nivel mundial. Cuando antes a lo mejor lo difícil o lo llamativo o lo que era... Digamos, todo el mundo quería hacer un televisor, una motoneta, una tostadora, una plancha, un celular... Bueno, hoy en realidad lo puede hacer cualquiera. Cualquier país se puede poner un galpón, una fábrica, ensamblar partes y hacer un electrónico, un electrodoméstico. Pero no cualquier país del mundo puede producir alimentos. Y eso para la Argentina es una ventaja. No cualquier país del mundo como el nuestro puede producir 10 veces más lo que necesita para alimentar a su población. De algo que el mundo quiere y necesita. A partir de tener un gobierno serio es que pudimos firmar todos esos protocolos sanitarios. Porque muchísimos países del mundo quieren tener a la Argentina como socio confiable que los provea de alimentos.